Ya sobre el escenario de Visión 6, pero decirles que esta mañana es sábado 11 de septiembre, hace muy buen día, así que no duden en acercarse hasta este recinto ferial para disfrutar de toda la programación que se le está ofreciendo y también para acercarse a esta carpa de Visión 6 a vivir en directo los testimonios de nuestras entrevistas y también de la música en directo que siempre les ofrecemos. Les presento y les dejo con Alicia García. En Sevilla había una casa y en la casa una ventana, en la ventana una linda que la rosa envidiaba, por la noche con la luna en el río se miraba. ¡Ay corazón, qué bonita es mi novia! ¡Ay corazón, hace mala ventana! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No te mires en el río! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué me haces para crecer! ¡Porque tengo niña, te lo sé! ¡Ay, ay, 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 Él le trajo una alianza cargantilla de corales y unos tartillos de plata y parecía una rosa a su baja, a su ventana. Ay, corazón, le decía a su novio, ay, corazón, al mirarla tan guapa. Ay, 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 no te mires en el río, ay, 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 que me haces padecer porque tengo niña, se lo sé. Quieres tú, ay, quieres tú, bien mío, quieres tú, niña de mi corazón, no te haría, ni le, ni le, ni le, no. Una noche de verano cuando la luna asomaba, vino a buscarla a tu novio y no estaba en la ventana. Él la vio muereta en el río y que el agua la llevaba. Ay, corazón, parecía una rosa, ay, corazón, una rosa muy larga. Ay, 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 cómo se la lleva el río, ay, 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 lástima de mi querer, con razón venía de lo ver. Ay, qué dolor, qué dolor del amor mío, ay, qué dolor, mare de mi corazón, matar y le, 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 no. Gracias. 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 Gracias.